¡Gracias por ver el video! Como estamos viendo hoy por la mañana, de todo tipo. Hay sueños conservadores, hay sueños que simplemente quieren vivir, resistir, aguantar, sobrevivir. Y yo la verdad que repasando mi vida, mis sueños siempre han sido transformadores. Tener un sueño transformador es mucho más difícil. Nací en un pueblo como Cestoa, pequeño, aburrido, triste, que solo se veía alterado en verano con los forasteros. Nací en una época, en el 53, en la que solo los libros relataban historias de personas y, sobre todo, de mujeres diferentes. Nací con carácter rebelde y eso dicen que marca el sino de una mujer. Nací optimista y eso me ha hecho creer que, a pesar de todo, podía cambiar las cosas. Crecí en una familia trabajadora, esforzada, que me inculcó valores para poder transformar aquello que yo quería. Valores como la tenacidad, la constancia, la resistencia, la energía, la tolerancia, la adversidad. Sin todo eso es muy difícil hacerlo. Como consecuencia de todo eso, estudié, estudié mucho, sigo haciéndolo y desarrollé mi imaginación para soñar, primero, que iba a ser capaz de ser una mujer a mi medida y que, a su vez, tal vez algún día pudiera ser ejemplo de otras personas. Y día a día fui tomando decisiones porque soñar es un trabajo para toda la vida. Antes decían, Eva Salaberría, que un artista no descansa nunca, está siempre trabajando. La persona que quiere soñar y transformar es un trabajo para siempre. Soñar lleva implícito entrenar, entrenar algo distinto a lo que ha hecho nuestra compañera anterior, que era el aspecto físico. Yo probablemente no puedo hacer una maratón, esquío poco, pero sí, sigo esquiando, a pesar de que voy a hacer 60 años. Pero yo he entrenado otras cosas en mi vida y, desde luego, ha sido la resistencia. Soñé con ser una madre diferente, que no iba a la Icastola nunca a la hora de recogerles a las 5, porque mi trabajo no me permitía y parecía que era imposible, pero logré que mis dos hijas e hijos entiendan que tienen una madre estupenda, a pesar de que nunca estuvo ni en las reuniones de las 5, ni en las de las 6, ni nunca jamás. Soñé con una forma de vivir en compañía con mi marido y hace dos días hemos hecho 36 años, que no estuviera sometido a la sumisión, que no tuviera como valor el primor, porque he sido una baldarras toda la vida, y que él entendiera que nuestra relación iba a estar basada en el compromiso mutuo, en el compartir, en el tomar decisiones en común y en el que los dos fuéramos tenidos en cuenta, y creo que lo vamos logrando. Soñé con una forma de dirigir empresas, porque soy economista, que no siempre siguieran los dictados del máximo beneficio. Y en algunas empresas que he sido gerente he logrado hacer un balance social que me ha dejado francamente satisfecha. Soñé que la igualdad entre mujeres y hombres iba a ser real y efectiva, al menos no tanto para mí, pero sí para mis hijas, y que la gente entendiera que el feminismo no era la lucha de los sexos, de los hombres contra las mujeres, que es una cosa que me ha llevado los demonios a hacerlo entender, que es una cuestión de igualdad y no de contra. Y he trabajado en muchísimas organizaciones que tienen que ver con las mujeres, he trabajado cerca de Macunde, he trabajado haciendo planes de igualdad. Soñé con buscar una forma de seguir trabajando cuando perdí, de una manera, no es que lo perdí que me la dejara, sino que me echaron a los 50 años, y pensé que jamás podía trabajar a partir de esa edad, porque siempre había trabajado por cuenta ajena, y me inventé unas siglas que se llamaban imaginación, o sea, me imaginaré y haré, no sé qué, pero algo haré, y la verdad que año tras año, pues aquello que imaginaba hacía, y el primer año facturé poco, pero me puedo pagar la cuota de autónoma, la hipoteca del local, y sobrevivo todos los años. Soñé con seguir activa, a pesar de una enfermedad grave que he tenido hace pocos años, y soñé que mis adormecidas neuronas y las fibras musculares adormecidas por la quimio, pues iban a poder volver a gestionar y ser capaces de trabajar, y con entrenamiento de gimnasia y de cosas, y entrenamiento mental, pues lo voy consiguiendo. Y ahora, pues a punto de cumplir 60 años, sueño con una manera de ser a mamá, porque mi hija mayor tiene 34, mi hijo tiene 30, mi hija tiene 24, y soy a mamá de una niña que va a hacer 6. Y pensé que tenía que inventarme una forma de ser abuela, que no me gustaban esos estereotipos de que si les doy las chuches, de que yo estoy para malcriarlo, de que hay una serie de tonterías que para nada, para nada están reflejando el papel que estamos jugando las abuelas, las amamas, las amonas, que estamos sosteniendo el tejido económico, que estamos haciendo que esto no sea una revolución, porque estamos apoyando económica, moral y de todos los mentes que se os puedan ocurrir. Y esa forma de ser a mamá se me ocurrió que la más práctica, para que mi nieta fuera feliz en un entorno que no es el que le gusta, porque también lo tiene duro ella, la pobre, porque le han sucedido una serie de cosas, pues me inventé el hacer un proyecto con ella, y ese proyecto se llama un libro que hemos hecho las dos en común, que es su universo. Es el universo de Irene, supuestamente ella es Irene, y cuento ese universo en el que ella se mueve, en el que se mueve en un universo femenino, de su madre, de su abuela, de la bisabuela, de la mamá, y cómo de ellas recibe saberes, y ella a su vez transmite calor e irradia alegría a las casas donde está. Eso lo hemos vivido durante un año juntas, hemos participado con la ilustradora, el maquetador, la traductora, el corrector, los registros, pero ella ha vivido todo el proceso y ha hecho que se sienta muy orgullosa, yo creo que de participar en algo con cinco años le ha hecho crecer, le ha hecho ser importante y entender que ese universo que tiene, que ella creía que era malo y sobre todo, yo le tuve que explicar con tres años cuando se separó mi hija, que el mundo no era perfecto y con tres años cuesta entenderlo, y ahora se siente orgullosa de que su mundo para ella ahora es perfecto, a pesar de que vive con la mamá en esas condiciones. Por lo tanto, creo que los sueños se cumplen, pero que los tienes que estar entrenando toda tu vida, que tienes que tener unos valores como la constancia, que tienes que haberte sido educada en unas formas de trabajar toda una vida, que te tiene que gustar lo que haces y que tienes que encontrar sentido a lo que haces. Yo creo que esas dos cosas para mí han sido las más importantes. Y yo le he llamado a esta charla que mi sueño es tener siempre un sueño. Yo sueño con una madurez, por no llamarle vejez, que me parece muy triste, en la que cada mañana tenga un sueño por hacer. Yo creo que eso es lo que te pone las pilas, eso es lo que te hace salir adelante. Y para terminar, porque creo que me cronometré tres minutos, o sea que yo dejo más tiempo a quien tenga sueños más interesantes, os cuento lo que dice Ángel Gabilondo, que es defensor del decir y del vivir poético, que es algo que a mí me apasiona. Vivir rodeada de poesía, vivir rodeada de belleza, vivir rodeada de cosas que no me transmiten ni mezquindad ni ruindad, sino que, bueno, pues hay gente como aquella andereño, que tiene la suerte de tener niños cerca, ¿no? O sea, vivir rodeada del candor, de la imaginación, de eso es una gozada, porque quienes estamos en otros mundos no estamos rodeados de eso todos los días. Entonces, para mí, vivir es poder compartir con alguien, con realismo, la posibilidad de soñar. Y yo hasta hoy lo he conseguido y pienso que lo voy a seguir consiguiendo. Millas Ger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!